En Honduras se cuenta con un código de trabajo aprobado según decreto número 189 del 19 de mayo de 1959, donde estipula que el impartimiento de la justicia laboral corresponde a cinco juzgados de letra del trabajo ubicados en diferentes departamentos del país y al resto de los juzgados de letras departamentales y o seccionales que conocen de la materia civil y de la ley de la materia laboral. Asimismo se cuenta con ocho cortes de apelaciones que conocen esta materia a nivel nacional. También la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Laboral de lo Contencioso Administrativo como Tribunal de Casación. Lamentablemente en Honduras existen muchas deficiencias ya que no se cuenta con un Código Procesal Laboral Autónomo que desarrolle todo un procedimiento laboral sin recurrir al Código Procesal Civil. Sin embargo, se trabaja en este desde el Congreso Nacional. El Código Procesal Laboral lo que regula es el procedimiento interno dentro de los juzgados que lo que prevé en toda instancia es mejorar la capacidad de acceso a la justicia. Sabemos que hubo algunos diálogos importantes donde las partes deben de, por así decirlo, comprometerse a llevar un mejor proceso dentro de los tribunales y en la medida que se mejora, por así decirlo, el bienestar de la población trabajadora, pues mejora la capacidad de acceso a la justicia laboral. Bueno, lo que va a ocurrir aquí es que la justicia laboral sea más rápida y oportuna, que es lo que se ocupa en el país. Así que nosotros esperamos que el Congreso lo pueda ir viendo. Sabemos que es un código largo, ¿verdad? Pero sobre todo que prima el diálogo social entre trabajadores y empleadores. En el Código Procesal Laboral se estudia que ahora se encuentren contempladas las medidas cautelares, con el fin de que el empleador tome una decisión sobre su trabajador una vez se ha vencido en juicio ante un juez, entre otras modificaciones. Ya está en discusión en el Congreso, ya salió con un dictamen favorable de una comisión de dictamen, que es importante eso. Ahora lo que esperamos es que esas observaciones que estamos haciendo los trabajadores, pues sean tomadas en consideración. El Código Procesal es importante, ¿verdad? Hay medidas cautelares, los términos ya cambian, la conciliación va a ser ante jueces y eso es importante, ¿verdad? Porque nos parece que es un avance sustancial en cuanto a derecho laboral, que es un derecho social, un derecho cambiante, que es importante para los trabajadores que contemos con un Código Procesal lo más pronto posible en nuestro país. Bueno, la empresa privada no acepta las medidas cautelares, ¿verdad? Eso significa que si un trabajador es despedido puede ser reintegrado por un juez, seguir trabajando y continuar el proceso como se hace cuando se le aplica una pena a alguien en derecho penal que se defiende en libertad, entonces el trabajador va a seguir laborando y le van a seguir pagando hasta que termine el juicio, ya sea que pierde o gane, ahí se toman las decisiones. Pero los jueces tienen la última palabra, también está el otro aspecto que el juez puede dar más de lo que pide el trabajador o puede ampararse en la ley que más le favorezca a los trabajadores, que eso es importante para nosotros. Por su parte, la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras trabaja actualmente en las observaciones del Código, pero ven con buenos ojos la posibilidad de la aplicación de medidas cautelares para beneficio de los trabajadores. Hay tantas leyes, pero lo que no hay es aplicación. Hay un adagio, principio, que dice que nadie es culpable hasta que le demuestren lo contrario, pero aquí es al contrario. Aquí alguien señaló a un trabajador, a un empleado y automáticamente lo despidieron sin tener ninguna justificación. Observaciones como estas son las que nosotros estamos haciendo en el sentido de que debería de darse el respectivo seguimiento y en su momento, si la autoridad así lo decide o así lo define, tomar que tome el patrón o las decisiones, pero no hacerlo en una forma autómata. Según la dirigencia obrera, el consenso del Código Procesal Laboral se encuentra en un 95%. Sin embargo, no se ha podido alcanzar el 100% debido a la piedra de tropiezo. Justamente han sido las figuras de medidas cautelares, pues la empresa privada se opone a las mismas. Se espera que en los próximos días haya un consenso y se logre alcanzar este 100% para beneficio de la mayoría. Para HCH Noticias, con imágenes de Johnny Duarte, les informó Nirvana Velásquez.